Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este monoplaza de GP2 que no es legal para ruta, pero le importa poco al conductor de este coche y bueno, hay que estar bastante atento cuando se vaya por la ruta en este verano europeo, al menos si están en República Checa ya que se podrán encontrarse con un monoplaza como este pese a no estar homologado para circular por ciudad y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la categoría GP2, lo cual hoy en día es la Fórmula 2, solo duró 3 años con el GP2-08 lo que significa que el proveedor de esa categoría, Dallara, construyó toda una serie de coches de Fórmula 1 en versión light durante solo 3 años de competencias y bueno, eso deja una gran cantidad de monoplazas de GP2 antiguos para coleccionistas lo que crea muchas oportunidades para que los dueños privados tengan en sus manos fólidos de categoría justo por debajo de un coche de Fórmula 1 por un menor precio y en algún lugar de República Checa, un conductor llevó esta idea a su conclusión lógica bueno, y así todo esto lleva a este video de un coche, de un coche monoplaza en plena autopista en una publicación que se hizo viral a través de la red social Twitter un compañero automovilista vio un ex GP2 Talara GP2-08 circulando tranquilamente por la carretera de hecho, como se explica en este hilo, aparentemente es algo que estuvo sucediendo al menos desde el año 1019 aún con eso, el conductor nunca fue identificado de manera oficial por la policía bueno, lo que hace que el video sea particularmente extraño es lo normal que se muestra en un hábitat tan poco habitual para él y bueno, si bien presume que el coche es increíblemente ilegal parece conducir al límite de velocidad dentro de su carril y con todo el respeto que uno puede mantener al manejar un coche de competición en plena ruta pese a llevar una extraña decoración extraña de homenaje como que rinde homenaje a Scuderia Ferrari con dos tercios del logotipo de la marca tabacalera estadounidense Marlboro antiguo sponsor de Scuderia Ferrari en el alerón posterior, el auto parece estar en buenas condiciones y se dedica poco más que a ir del punto A al punto B por la vía pública aunque como también se detalla hace un tiempo también se dedicaba a hacer competencia subida bueno, eso hace que sea mucho más absurdo cuando un Toyota C-HR le deja paso en su carril lo que le da al misterioso conductor espacio para pasar brevemente a la zona más alta del cuenta revoluciones y así disfrutar del glorioso sonido de su bloque tipo V8 de 4 litros por lo que era conocida en aquella época puede que sea la única vez que se vea un coche monoplaza de competición y un New Beetle de segunda generación en el mismo lugar y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao